Hola, mi nombre es Daniela Pumas. Esta vez vamos a trabajar unos ejercicios para fortalecer nuestro abdomen y nuestro pecho. El siguiente ejercicio es en la misma posición, apoyado sobre el escritorio, derechito desde los hombros y hasta los tobillos. Tienen que bajar el pecho lo más cerca del escritorio que puedan y mantener la posición durante 10 segundos. Una vez concluido ese tiempo, regresan, descansan y vuelven a bajar dos ocasiones más. Pumas, si quieren ver más ejercicios, chequen nuestra página www.deporte.unam.mx. ¡Hasta la próxima!